Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las citas. Pero no en lo básico, ¿verdad? No, no. Vamos a ir un poco más profundo. Más profundo. Y vamos a descifrar cómo aumentar tus posibilidades de éxito. Sí. Esencialmente cuando se trata de conseguir esas primeras citas y asegurarte de que realmente sucedan. Exacto. Olvídate de los consejos superficiales. ¿Por qué? De simplemente consigues un número. Sí, sí. Hoy vamos a analizar las dinámicas psicológicas más profundas. Me encanta. Que entran en juego. Nuestro material de origen hoy es un audio fascinante de un coach de citas. Interesante. Que está trabajando con un estudiante que tiene un problema bastante común. Ajá. Es buenísimo consiguiendo números de teléfono y programando citas. Ajá. Pero las mujeres siempre cancelan el último momento o simplemente no se presentan. Es frustrante, sin duda. ¿Te suena familiar? Y creo que a muchos les ha pasado. Resalta la importancia de no solo saber cómo conseguir una cita, sino cómo asegurarte de que realmente se concrete. Vale. Vamos a analizar esto. Claro. ¿Qué dice el coach que está fallando aquí? ¿Por qué se están desmoronando estas citas? Bueno, el coach enfatiza que no se trata solo de obtener el número. Ajá. Sino de la calidad de la interacción. Interesante. Usa una analogía muy interesante. La de un folleto. Ajá. Solo porque le entregues un folleto a alguien. Ya. No significa que le interese lo que ofreces. Claro. Tienes que atraer su atención, generar interés y hacer que quieras saber más. Entonces, no basta con un ligue rápido e intercambiar números. Exactamente. Ok. Se trata de extender esa interacción, construir una conexión genuina. Ya, claro. Y crear una impresión memorable. Ajá. El coach argumenta que con demasiada frecuencia. Sí. Los hombres se enfocan demasiado en conseguir el número. Ah. Y no lo suficiente en crear una experiencia atractiva y memorable. Tiene sentido, sí. Claro. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Algún consejo para construir esa conexión? El coach destaca la importancia de ser genuino y mostrar interés real. ¿Qué? Señala que muchos hombres temen sexualizar la interacción. Sexualizar. Joquetear, hacer juguetones, demostrar que realmente se sienten atraídos. Ya. Por la mujer con la que están hablando. Claro. Muchos chicos temen parecer demasiado atrevidos. Por supuesto. Raros, ¿verdad? Pero el coach argumenta que las mujeres necesitan saber que estás interesado. No se trata de ser agresivo o respetuoso. Claro. Sino de demostrar que no solo buscas una amiga. Es un punto importante. A mí me ha pasado de ser demasiado tímido para mostrar mi interés. Claro. Y seguro perdí algunas oportunidades. A todos nos ha pasado. Ya recuerdo. Encontrar ese equilibrio entre ser respetuoso y mostrar tu interés es clave. Hemos hablado de la importancia de interacciones de calidad. Sí. Y demostrar interés. Ajá. ¿Qué más dice el coach que contribuye a este fenómeno de citas fantasma? Plantea otro punto fascinante. Ajá. Que llama la trampa del novio. Dice que los hombres a menudo sabotean sus posibilidades. En serio. Al tratar a las mujeres como novias. Uy. Antes de que se lo hayan ganado. Creo que he visto eso. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Se trata de establecer una dinámica incorrecta desde el principio. Ah. Llenar a una mujer de atenciones, regalos o cumplidos demasiado pronto. Ya. Puede disminuir tu atractivo. De verdad. Y hacerte parecer menos deseable. Es un poco contradictorio, ¿no? Puede ser. Pensar que ser más atento sería algo bueno. Lo sería, pero puede ser contraproducente. Ok. El coach enfatiza la importancia de estar dispuesto a alejarse. Interesante. No quieres mujeres que solo estén interesadas en ti por la tensión que les das. Ya veo. Quieres mujeres que estén genuinamente emocionadas de estar contigo. No con la versión de ti. Ajá. Que intenta complacerlas constantemente. Me recuerda la psicología de la escasez. Exactamente. Las personas a menudo valoran más las cosas. Claro. Cuando son menos accesibles. La escasez juega un papel importante en la atracción. Sí. Al mantener tu propia vida, intereses y límites, te vuelves más intrigante y deseable. Entonces, interacciones sólidas, mostrar interés genuino y evitar la trampa del novio. Exacto. Todo esto es un gran concepto. Son conceptos importantes. Pero, ¿qué hay del lado práctico? El coach ofrece alguna estrategia específica para asegurarse de que esas citas realmente sucedan. Sí. Tiene un truco muy interesante. Esto suena intrigante. Que según él es infalible. Cuéntame más. Lo llama el truco del audio. Un mensaje de audio. Sí. ¿Por qué funciona tan bien? Sugiere esperar hasta que hayas tenido una buena conversación con la mujer. Sí. Luego, sugieres una actividad y un día específicos para la cita. Ajá. Finalmente, le preguntas si estaría dispuesta a confirmar por audio. Entonces, en lugar de un simple sí o no por texto. Exacto. Ella graba su voz. Ajá. Diciendo que quiere ir a la cita. Exacto. Él argumenta que esto crea un sentido de compromiso. Ya veo. Y utiliza el poder de la voz. Interesante. Y escuchar la voz de alguien puede crear una conexión más fuerte. Ajá. Y aumentar la probabilidad de que cumpla su palabra. Entiendo cómo eso marcaría la diferencia. Claro. Es mucho más difícil echarse atrás cuando ya te has comprometido verbalmente. Enviar un audio requiere más esfuerzo que escribir un mensaje de texto. Ya. Por lo que implica un mayor nivel de interés e inversión. Ya tenemos la cita programada. Sí. Y hemos usado el truco del audio para obtener su confirmación. Ajá. Que siga. El coach recomienda un último paso. Reconfirmar el día de la cita. Ok. Pero no de forma desesperada. Dame un ejemplo. ¿Cuál es la forma correcta de reconfirmar? Sugiere enviar un mensaje juguetón. Ajá. Que asuma que la cita se llevará a cabo. Ya. Y genere expectativa. Ok. Algo como. Tengo muchas ganas de verte más tarde. Ajá. Espero que estés lista para lo que sea que vayan a hacer en la cita. Me gusta. Es seguro. Es divertido. Ajá. Y no suena a esa esperación. Exacto. Es una forma sutil de recordar de la cita. Ya veo. Y reforzar los sentimientos positivos asociados con ella. Esto es realmente interesante. Entonces, para recapitular. Sí. Hemos aprendido que las interacciones sólidas. Ajá. El interés genuino. Ajá. Evitar la trampa del novio. Claro. El truco del audio. Sí. Y la técnica de confirmación son claves para el éxito en la cita. Totalmente de acuerdo. Su opinión. Y recuerda, estas son solo herramientas y estrategias. Estrategias. Claro. Lo más importante es ser auténtico. Y encontrar lo que mejor funcione para ti. Sí. Cada persona es única. Exacto. No hay una fórmula mágica para el éxito en las citas. No la hay. Y hablando de ser auténticos, hay otra historia interesante en el audio. Ajá. Que creo que ilustra muchos de los puntos que hemos estado discutiendo. ¿Te refieres a la historia del estudiante que envió flores? Sí. Después de solo un par de citas. Este chico claramente estaba tratando de impresionar a esta mujer. Sí. Pero terminó siendo contraproducente. Es un ejemplo clásico de caer en la trampa del novio. Ajá. La estaba tratando como una novia antes de ganárselo. Y el coach fue bastante claro sobre por qué eso era un problema, ¿verdad? Dijo que en realidad disminuye tu atractivo y establece una dinámica incorrecta. Sí. Te hace parecer desesperado y necesitado. Ajá. Cualidades que no son precisamente atractivas para la mayoría de las mujeres. Y el coach también señaló que este chico había cambiado su enfoque habitual. Sí. Con esta mujer en particular. Ajá. Y probablemente por eso las cosas no salieron tan bien. Este es un punto clave. Sí. Es fácil dejarse llevar por la emoción de una nueva conexión y empezar a actuar fuera de lugar. Ya. Pero en última instancia, lo más atractivo que puedes ser es tú mismo. Y si constantemente intentas ser alguien que no eres. Exacto. Al final todo se derrumbará. Se derrumba. Me encanta eso. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos hablado de la importancia de las interacciones de calidad, los peligros de la trampa del novio. Y algunos trucos específicos. Sí. Para asegurarte de que esas citas realmente sucedan. Importante. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de pasar a las preguntas de nuestros oyentes? Sí. Hay un último punto que quiero mencionar que creo que es crucial. Dulce. El coach en el audio enfatiza la importancia de estar dispuesto a alejarse. Ajá. Dice que no debes perder el tiempo con mujeres que no estén genuinamente interesadas en ti. Interesante. ¿Quieres mujeres que estén emocionadas de estar contigo? Ya. Que respondan a tus mensajes y que estén ansiosas por pasar tiempo contigo. Se trata de conocer tu valor y no conformarte con menos de lo que mereces. Absolutamente. Y no se trata de ser arrogante ni de jugar. Claro. Se trata de tener estándares y reconocer cuando alguien no es compatible contigo. Entonces, no tengas miedo de decir, ¿no? Exacto. No persigas a las personas que no te están devolviendo la misma energía. Correcto. Y centra tu atención en aquellas que realmente estén interesadas en conectar contigo. Exactamente. Ahora sí, me encantaría saber qué piensan nuestros oyentes sobre todo esto. Sí. ¿Han probado alguna de estas técnicas? Me encantaría. O tal vez tienen sus propias estrategias para asegurarse de que esas citas se concreten. Nos encantaría escuchar sus experiencias. Compartan sus historias en nuestras redes sociales o en la página web del programa. Claro. Nos morimos de ganas de saber qué estrategias usan para asegurarse de que sus citas se hagan realidad. Y hablando de estrategias, creo que es importante recordar que, como mencionamos antes, no hay una fórmula mágica para el éxito en las citas. Es cierto. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso es tan importante experimentar y encontrar lo que se siente auténtico para ti. Exacto. No tengas miedo de probar diferentes enfoques y ver cuál te funciona mejor. Y hablando de diferentes enfoques. Antes de terminar, quiero dejarles a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me encantan las preguntas que nos hacen pensar de qué se trata esta vez. El coach que analizamos hoy se centra en la dinámica de las citas entre hombres y mujeres. Ajá. ¿Creen que estos principios podrían aplicarse también a las citas entre personas del mismo sexo? Es una pregunta fascinante. Creo que muchas de las ideas centrales, como construir interacciones sólidas, demostrar interés genuino, y no tener miedo de sexualizar la interacción, podrían trasladarse a diferentes escenarios de citas. Al final, todo se reduce, es la conexión humana, ¿verdad? Exactamente. Bien. Independientemente de quién te atraiga. Ajá. Creo que estos principios pueden ayudarte a abordar las citas con más confianza. Ah, bien. Y autenticidad. Y tal vez incluso a conseguir esa segunda cita. Eso esperamos. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Aquí. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de las citas. Un plástico. Esperamos que te lleves algunas ideas valiosas para aplicar en tu propia vida amorosa. Esperamos que sí. Recuerda, las citas pueden ser un desafío, pero también pueden ser divertidas y gratificantes. Claro. Se trata de abordarlas con la mentalidad y las estrategias correctas. Sí, exacto. Sea auténtico, ten confianza y no tengas miedo de probar estos trucos. Claro. Quién sabe, tal vez encuentres la cita de tus sueños. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Donde exploraremos un nuevo tema fascinante. Adiós. Hasta entonces, se sigan explorando, aprendiendo y consiguiendo esas citas. ¿Recuerdas? Estas son solo herramientas y estrategias. Lo más importante es ser auténtico. Encontrar lo que mejor funcione para ti. Cada persona es única. Exacto. No hay una fórmula mágica. No la hay. Para el éxito en las citas y hablando de ser auténticos. Hay otra historia interesante en el audio, que creo que ilustra muchos de los puntos que hemos estado discutiendo. ¿Te refieres a la historia del estudiante que envió flores después de solo un par de citas? Sí. Este chico claramente estaba tratando de impresionar a esta mujer, pero terminó siendo contraproducente. Es un ejemplo clásico de caer en la trampa del novio. La estaba tratando como una novia antes de ganárselo. Ajá. Sí. Y el coach fue bastante claro sobre por qué eso era un problema, ¿verdad? Dijo que, en realidad, disminuye tu atractivo. Y esta vez una dinámica incorrecta te hace parecer desesperado y necesitado cualidades que no son precisamente atractivas para la mayoría de las mujeres. Ajá. Claro. El coach también señaló que este chico había cambiado su enfoque habitual con esta mujer en particular. Y probablemente por eso las cosas no salieron tan bien. Ese es un punto clave. Es fácil dejarse llevar por la emoción de una nueva conexión y empezar a actuar fuera de lugar. Ajá. Sí. Pero, en última instancia, lo más atractivo que puedes ser es tú mismo. Y si constantemente intentas ser alguien que no eres, al final todo se derrumbará. Se derrumba. Me encanta eso. Bueno, hemos cubierto mucho terreno hoy. Bastante. Hemos hablado de la importancia de las interacciones de calidad. Los peligros de la trampa del novio. Ajá. Y algunos trucos específicos para asegurarte de que esa cita realmente suceda. Lo importante. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de pasar a las preguntas de nuestros siguientes? Y hay un último punto que quiero mencionar que creo que es crucial. El coach en el audio enfatiza la importancia de estar dispuesto a alejarse. Dice que no debes perder el tiempo con mujeres que no estén genuinamente interesadas en ti. Quieres mujeres que estén emocionadas de estar contigo, que respondan a tus mensajes y que estén ansiosas por pasar tiempo contigo. Se trata de conocer tu valor y no conformarte con menos de lo que mereces. Absolutamente. Y no se trata de ser arrogante ni de jugar. Se trata de tener estándares y reconocer cuando alguien no es compatible contigo. Entonces, no tengas miedo de decir no. No persigas a las personas que no te están devolviendo la misma energía y centra tu atención en aquellas que realmente estén interesadas en conectar contigo. Exactamente. Ahora sí me encantaría saber qué piensan nuestros oyentes sobre todo esto. ¿Han probado alguna de estas técnicas o tal vez tienen sus propias estrategias para asegurarse de que esas citas se concreten? Nos encantaría escuchar sus experiencias. Compartan sus historias en nuestras redes sociales o en la página web del programa. Nos morimos de ganas de saber qué estrategias usan para asegurarse de que sus citas se hagan realidad. Y hablando de estrategias, creo que es importante recordar que, como mencionamos antes, no hay una fórmula mágica para el éxito en las citas. Es cierto. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso es tan importante experimentar y encontrar lo que se siente auténtico para ti. Exacto. No tengas miedo de probar diferentes enfoques y ver cuál te funciona mejor. Y hablando de diferentes enfoques, antes de terminar, quiero dejarles a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me encantan las preguntas que nos hacen pensar de qué se trata esta vez. El cucho que analizamos hoy se centra en la dinámica de las citas entre hombres y mujeres. ¿Creen que estos principios podrían aplicarse también a las citas entre personas del mismo sexo? Es una pregunta fascinante. Creo que muchas de las ideas centrales como construir interacciones sólidas, demostrar interés genuino y no tener miedo de sexualizar la interacción podrían trasladarse a diferentes escenarios de citas. Al final, todo se reduce en la conexión humana, ¿verdad? Exactamente. Independientemente de quién te atraiga, creo que estos principios pueden ayudarte a abordar las citas con más confianza y autenticidad. Y tal vez incluso conseguir esa segunda cita. Eso esperamos. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de las citas. Esperamos que te lleves algunas ideas valiosas para aplicar en tu propia vida amorosa. Recuerda, las citas pueden ser un desafío, pero también pueden ser divertidas y gratificantes. Se trata de abordarlas con la mentalidad y las estrategias correctas. Sea auténtico, ten confianza y no tengas miedo de probar estos trucos. Quien sabe, tal vez encuentres la cita de tus sueños. Nos vemos en nuestro próximo episodio donde exploraremos un nuevo tema fascinante. Hasta entonces sigan explorando, aprendiendo y consiguiendo esas citas.